Muy buenas tardes, desde aquí, desde el complejo hospitalario del Algodonal, nos encontramos con orgullo, todo el gobierno, todo su gobierno, señor comandante presidente, desde aquí, desde el hospital pediátrico Luisa Cáceres de Arismendi, que abre nuevamente sus puertas, total y absolutamente remodelado. 116 camas que hoy brindan atención a todas nuestras niñas, niños y adolescentes de todo el distrito capital y es centro de referencia nacional para las enfermedades respiratorias. Los invitamos a todos ustedes, señor vicepresidente, para que demos un recorrido a este hospital pediátrico que a partir de hoy será un ejemplo a seguir por el resto del país. Acompáñenos. Antes de empezar el recorrido, nosotros queremos enviarle un saludo a todo el pueblo de Venezuela, todo el gobierno del presidente Hugo Chávez. Aquí nos hemos citado a una reunión de ministros y ministras hoy 23 de diciembre del año 2012, a 24 horas de la natividad, del nacimiento del niño Jesús, donde toda la familia venezolana está, bueno, en familia, preparándose con los niños, los hijos, hijas, nietos, nietas, preparando ese momento que en la tradición cristiana, en la tradición venezolana, latinoamericana, es un momento tan bonito de encuentro, de recogimiento, de reflexión, y bueno, en nuestra mente siempre la oración para acompañar a nuestro comandante presidente en este proceso de batalla por la vida, que como hemos dicho, va consolidándose día tras día que pasa. Y eso nos llena una gran felicidad, saber que el comandante Hugo Chávez recibe las oraciones y que esas oraciones van consolidando un trabajo hecho por un equipo médico, que pudiéramos decir, de lo mejor del mundo, desde el punto de vista científico, académico, práctico, clínico. Ahí está la convergencia de los conocimientos que precisamente han permitido pasar momentos difíciles y complejos y estar consolidando ya un proceso de recuperación que nos llena de alegría. Hemos venido a compartir todo el equipo del presidente Hugo Chávez, ministros, ministras, con los niños, niñas, padres y madres, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, de aquí del Hospital del Algodonal, fundamentalmente este pediátrico, que realmente ustedes van a ver, es un milagro del niño Jesús, realmente, es un gran regalo del niño Jesús. De lo mejor del mundo, lo más avanzado, tenemos que agradecer al Convenio Cuba-Venezuela, aquí está su embajador, Rogelio Polanco, gran compañero, a todas las médicas, médicos y compañeros del Convenio Cuba-Venezuela, que han aportado su conocimiento y juntos, en un solo equipo, el equipo del ALBA, demostrando que desde el ALBA se hacen milagros. Así que vamos a ver un milagro hecho realidad. Hoy, cuando se cumplen tres años de la misión Niño Jesús. Recuerdo ese 23 de diciembre del año 2009. Consejo de Ministros. En Consejo de Ministros. Era ministro del Poder Popular para la Salud, el compañero comandante revolucionario Luis Reyes Reyes. Y bueno, esta misión echó a andar, hay un conjunto de logros, pero sobre todo hay un conjunto de metas superiores para el plan de la patria 2013-2019. Metas que nos deben obligar a unir esfuerzo a todas las médicas, médicos, a toda la gente involucrada en los temas de salud de nuestros niños, padres, madres, maestros, maestras, a toda la sociedad. Porque si algo tiene esta revolución bolivariana, esta revolución bonita, es que todos podemos, hoy por hoy, unir esfuerzo y ver los logros. Y nosotros convocamos hoy, a tres años de esta misión Niño Jesús, a que le pongamos aún más calidad en el esfuerzo para avanzar en los grandes objetivos que ha trazado el comandante Chávez. Esta misión Niño Jesús también fue y es creación de nuestro comandante presidente.